El Tribunal de San Salvador otorgó un receso en el juicio en contra del exministro de Salud Guillermo Maza y ocho imputados más acusados de corrupción por la Fiscalía General de la República. En 2017, el exministro fue acusado de asociaciones ilícitas. Este era un proceso vinculado a supuestos actos de corrupción en la construcción de dos hospitales. El juicio inició en marzo del 2021 y en julio de ese mismo año el tribunal condenó a dos imputados más por estafa agravada, negociaciones ilícitas y falsedad ideológica. El resto en su mayoría fueron acuseltos. La Fiscalía apeló repetir el juicio, el cual inició hace unos días y que fue suspendido porque las partes dieron a conocer que se someterán al proceso abreviado. Según la defensa, la petición fue solicitada debido a lo largo que ha sido el proceso y la edad del exministro. La multa establecida por conducción en estado de debilidad sufrirá un incremento, pasando de 57.14 a 150 dólares, tal como lo establece la Iniciativa para Modificar la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito, Seguridad Vial y Movilidad, presentada por el ministro de Obras Públicas a la Asamblea Legislativa. El documento establece que el límite de ingesta de alcohol sufre una reducción de 50 a 25 grados en la sangre. En esa misma línea se especifica el incremento a todas las multas de tránsito. Leves pasarían de 11.43 a 50 dólares, graves de 34.29 a 100 dólares y muy graves se modificarían de 57.14 a 150 dólares. En el caso de aprobarse la propuesta de ley, se contempla la creación de una nueva entidad gubernamental denominada Dirección General de Movilidad y Seguridad Vial, la cual sería la encargada de absorber las funciones que actualmente corresponden al viceministerio de Transporte. 87 años después de la masacre de miles de indígenas, la Sala de la Constitucional de la Corte Suprema de Justicia admitió una demanda de amparo contra la Fiscalía General, presentada en 2019. En el comunicado de las organizaciones parte del caso, se acusa a la Fiscalía de hacer caso omiso para realizar diligencias de investigación necesarias para determinar las circunstancias relacionadas con la desaparición de integrantes de pueblos indígenas durante la denominada Masacre de 1932. Para las organizaciones, las víctimas y familiares tienen derecho a conocer la verdad, por ello el Estado está obligado a realizar todas las diligencias para que se esclarezcan los hechos ocurridos en dicho año. El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales informó que el promedio nacional de lluvias ha aumentado y que la mayor parte de lluvias se ha registrado en la zona occidental del país. De igual manera, el Ministerio comunicó una probabilidad alta en daños de infraestructura principalmente en zonas montañosas y San Salvador, además de interrupciones en movilidad y servicios de caída de árboles, inundaciones, crecidas repentinas, caída de granizo y deslizamientos de tierra. Todo el occidente de nuestro país está con una probabilidad moderada de desbordamiento de sus cuerpos de agua.